Hay que tener muchísima precaución por el tiempo que continuará presentándose con lluvias durante este mes. Seguimos con otro tema, la Presidencia de la República ya cuenta con una sala de apoyo a la lactancia, un espacio que permite la extracción y conservación adecuada de la leche materna de las madres que se encuentran en horario laboral. Esta iniciativa se enmarca como uno de los ejes de trabajo de la llamada Misión Ternura del Plan Toda Una Vida. Esta es una de las 58 salas de apoyo a la lactancia implementadas por el gobierno en el marco de la ejecución del Plan Toda Una Vida y del programa Misión Ternura. La Presidencia de la República cuenta con este espacio para que las madres puedan, en horarios de trabajo, extraer y conservar de manera adecuada la leche materna para la posterior alimentación de sus hijos. Las mujeres se van a sentir más tranquilas, van a trabajar mejor, sino en beneficio de los niños, en beneficio de ellas mismas. La lactancia materna impacta positivamente en la salud de las personas, al reducir o evitar que en la adolescencia o adultez sufran de sobrepeso, obesidad o diabetes tipo 2. Que insisto, son espacios necesarios para respetar la dignidad de las madres. Tienen todo lo necesario para realizar la extracción de la leche, tienen los tomacorrientes, tienen un refrigerador. Un convenio entre los Ministerios de Salud y Trabajo posibilitará que en instituciones públicas o privadas tengan estos espacios para que las madres puedan cumplir con su jornada de trabajo sin preocuparse del cómo extraer y dónde guardar la leche para sus hijos. Javier Ceballos, Telediario.